Cuando cayó el soldado Boscovic, dejó de vivir el papá de Boscovic y la mamá de Boscovic y la hermana. También la novia que tejía y destejía desolaciones de lana y los hijos que nunca llegaron a tener. Los tíos, los abuelos, los primos, los primos segundos y el cuñado y los sobrinos a los que Boscovic regalaba chocolates. Y algunos vecinos y unos pocos amigos de Boscovic y Colita, el perro. Y un compañero de la primaria que Boscovic tenía medio olvidado. Y hasta el almacenero a quien Boscovic le compraba la yerba cuando estaba de guardia. Cuando cayó el soldado Boscovic, cayeron todas las hojas de la cuadra. Todos los gorriones. Todas las persianas. 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 ¡Gracias!